La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos en la sexualidad femenina, el programa de radio de psicoanálisis para usted, para mí, para ella, para todos. Y con ustedes, las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemón Lunes, Elena Trujillo y yo, Laura López. Sí, ¿ves? Cambiemos un poco y respondemos un poco. Bueno, respondemos. Nos pueden contactar con nosotras a lasexualidadfemeninarradio.com lasexualidadfemeninarradio.com Así no lo olvidamos, que hay una dirección de mail donde pueden escribirnos. Y números de teléfonos donde también pueden llamar. Laura, ¿cuál es tu número de teléfono? El 610-86-5355. ¿Cuál teléfono de Madrid? 915596-436. Y si nos quieren mandar regalos, jamones y lo que sea, nos llaman y le damos la dirección de correo postal. Sí, ella tiene hambre. Se le nota. Bueno, hoy hablamos de coaching psicoanalítico. De ese espacio donde hablamos del trabajo, la vida laboral, cómo podemos utilizar el psicoanálisis, aplicarlo a ese campo donde pasamos gran parte de nuestra vida y donde también se producen conflictos, malestares, insatisfacciones o los reflejamos, nuestros malestares personales. Hoy quisiera que pudiéramos enfocarnos en el absentismo laboral, las bajas laborales, la ausencia de los trabajadores en la empresa y cómo podríamos pensar esa problemática viendo lo que están haciendo las empresas actualmente y viendo las necesidades psíquicas del trabajador y cómo nosotros con el coaching psicoanalítico les podemos ayudar. Yo creo que es importante que sepamos que cualquier manifestación en el cuerpo, cualquier circunstancia que ocurra en la vida laboral con referencia al trabajador, a su puesto de trabajo, a ese absentismo, tiene que ver con algo que no se puede decir y que a través de ese absentismo, que puede ser incluso por algún trastorno, por alguna enfermedad que acontezca en esa persona, tiene que ver con los procesos en la empresa, que tiene que ver con el trabajador, con cómo secuestiona su puesto de trabajo, con el trabajador y el jefe o en relación al entramado empresarial. Si hay mucho absentismo, si hay una cifra bastante elevada de absentismo en una empresa, eso está hablando más allá de que tu trabajador sea no sé qué, de que lo puedas catalogar en que no quiera trabajar, etc. Tiene que ver con algo que está pasando en la empresa y que no se puede hablar. Porque hasta ahora, dentro de que somos un poco criticones, a veces decimos que este es débil, es que este no vale para mí para no sé qué, es decir que aquel que se da de baja es como si fuera el débil, que puede ser una parte de verdad, pero es un análisis muy simple y que además no resuelve la situación. Bueno, también se puede pensar que es un pobrecito. O que tiene mucha cara, o que tiene mucha cara. Es un pobrecito, otra vez, otra vez. Bueno, pero así no podemos modificar, porque además despides ese trabajador y pones a otros, pero le puede pasar lo mismo. Es decir, lo más económico y rentable para una empresa es aprovechar a los trabajadores que tiene ya la empresa. Es decir, cómo los pienso, cómo hago que trabajen bien, cómo hago que formen parte de la cultura empresarial, que estén a favor de ese trabajo que tienen que hacer y que además, si aquí decimos que el trabajo es fuente de salud, de realización personal, también tenemos que apelar a que se tienen que dar una serie de condiciones que las empresas tienen que proponer para que esa persona pueda desarrollar adecuadamente su trabajo. Que ahí a veces a las empresas hay que darle un tirón de orejas y decirle, oiga, mire usted, usted no está teniendo en cuenta a que es un ser humano, usted está pensando que es un objeto que usted pone y tira cuando quiere, pero es un ser humano. Entonces hay que humanizar también esa función del trabajador. Y es importante la cuestión de que hay que incluir el largo plazo, porque a veces en la exigencia de la productividad a corto plazo, de la competitividad, de la bajada en épocas de crisis de precios, pues se aprieta tanto al trabajador que lo eliminamos. Es como si estuviéramos ahogándolo permanentemente. Entonces va a haber asentismo laboral. Si no cuidas ese elemento humano, a la larga, incluso en la empresa, no va a haber a quién sustituir, porque constantemente va a haber trabajadores que van a entrar en ese círculo en el que empieza bien, luego al X tiempo también sufre de ese asentismo, porque le surgen una serie de trastornos, porque no puede más y lo manifiesta así. Entonces tenemos que ver que el trabajo, la empresa, es a largo plazo. No tanto en conseguir ya las cosas y conseguir la producción en un tiempo récord, sino en poder cuidar al trabajador, porque si trabajamos para cuidar a ese trabajador, también vamos a trabajar para el proyecto a largo plazo y vamos a sostener ese mantenimiento empresarial, porque el éxito no es llegar a un momento dado a la cúspide, sino poder mantenerlo, porque así es como vamos a generar la competitividad con otras empresas. Incluso es interesante porque a veces en las cifras que te aportan las empresas dicen, mira, ha habido un repunto en el asentismo, de repente hay un montón de trabajadores que se dan de baja. Y tú dices, es un problema porque tengo que pagar todo a ese trabajador y además no tengo a esa persona realizando esa función. Es un problema importante. Además también para el Estado, porque las mutuas laborales y la seguridad social es un gasto muy importante. Por un lado decimos que es una manifestación o queja o muestra del malestar de ese trabajador con el trabajo que desarrolla, pero también muestra en muchas empresas un cambio de política empresarial, una modificación que se está llevando a cabo y que es una forma en la cual los trabajadores se quejan de la incertidumbre que se ha generado. Porque muchas veces piensan que van a ser despedidos, que van a disminuir los sueldos, que se modifica también el órgano de dirección, es decir, la relación que sostenía el desarrollo de su trabajo se modifica. Y claro, si venimos incidiendo en que todo es el producto efecto de relaciones humanas, cuando no nos damos cuenta en pensar cómo se están produciendo esas relaciones humanas, vienen luego estas cifras exageradas y estos gastos exagerados que verdaderamente inciden en los resultados y en el bienestar de las personas. Y como tú dices, puedo tirarlos y en contratar a otros, pero si no corrijo de base eso que no estaba teniendo en cuenta, que era cuál es la política que está pasando en la cúspide de la empresa, hacia dónde va esa empresa, pues hay un montón de empresas que fracasan, que tienen muy malos resultados, porque no se está trabajando en esa cúspide, en esos puestos de dirección, en esa gerencia, no se está hablando claramente, hay incertidumbre, hay conflictos entre esas personas directivas, entonces la cultura empresarial está sucia y se lo estoy traspasando a la base que al fin y al cabo es la que produce la riqueza de la empresa. Sí, que se pueden hacer muchas lecturas efectivamente sobre el absentismo, porque también yo pensaba que ¿quién me dice que mi baja laboral tiene que ver con el trabajo, con mi vida privada? Es muy difícil de, si no se analiza caso por caso, muy difícil de leer, pero si vemos los resultados generales, cuando vemos que de repente efectivamente en la empresa hay un pico y que se puede relacionar con un cambio en la empresa, está bien, pero yo pensaba que haciendo un pequeño trabajo, porque tampoco hay que hacer mucho, un pequeño trabajo con los empleados para ayudarles un poco a humanizarlos, es decir, que muchas veces el trabajo, como lo decía Laura, deshumaniza, es decir, que la empresa toma al trabajador como que sea lo más máquina posible, porque así va a ser más rentable. Error total. Más lo voy a humanizar, más rentable va a ser. Pero claro, para poder humanizar un trabajador, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Si yo también pretendo que yo soy el jefe, que también pretendo ser una supermáquina. Entonces es muy difícil, por eso que habría que introducir dentro de la empresa un humano, un humano, un ser humano, porque no hay muchos, no se crean, no todo el mundo que ha nacido de padre y madre llega y es humano, el humano es un resultado de un trabajo. Entonces, sobre todo que vivimos en una sociedad que quiere que seamos todos iguales, que funcionemos todo bien ahí y que cada vez que vemos una pequeña desperfección, pues pum, una pastilla, por ejemplo, no sé qué. Cuando, entonces, una relación con un ser humano, por eso también hace tan bien el psicoanálisis, porque una relación con un ser humano mejora muchísimo y además puede mejorar muy rápidamente. Es decir, hacer grupos donde la gente pueda venir a hablar un poco de lo que les pasa dentro de la empresa de manera libre, sin compromiso, sin decir, sin ni siquiera querer solucionar nada. Pero fíjate que la empresa está mal visto lo de hablar. Dicen, si los trabajadores hablan, motín. Exacto, eso es el temor. Es decir, que los que los tienen agarrados con el miedo, bueno, pero como la sociedad en general. Pero el aislamiento enferma a la gente. Exacto. Y verdaderamente luego producen esas cosas donde no te lo veías venir y de repente te viene el ataque. Pero el ataque es porque no le has permitido pronunciar sus fantasías y sobre esas fantasías ya se desmonta, como tú dices. Esa gestión grupal de esas fantasías que se generan permite desmontarle, permite que esa energía se ponga para el trabajo. En el Capital de Mars recuerdo que había un capítulo en el que hablaba de ese asociacionismo, de poder permitir que en la gran empresa haya como cooperativas de trabajadores, en los que ahí se va a generar mucha más energía. Incluso hay estudios que decían que incluso trabajando menos horas se puede producir más cuando la unión es grupal, cuando se utiliza esa energía de estar acompañado por otras personas. Entonces, no es cuestión de apretarle más al trabajador para que produzca más, sino es ver qué elemento humano podemos introducir, qué teoría, y de ahí el psicoanálisis es el que te puede aportar la mayor visión de cómo gestionamos nosotros emocionalmente nuestras cuestiones y cómo se produce una mayor productividad a través de la unión con otras personas. Nos habla de eso, de que podemos reducir el número de horas incluso y hacer una mayor productividad y hacer que ese trabajador esté contento. Porque al fin y al cabo cuando alguien está contento, ¿qué pasa? Pues que viene más contento a trabajar, que lo transmite a los demás. vienen también esas ideas que parece que el trabajo es un castigo. Ahí también a veces en ciertas empresas hay mucho trabajo que hacer. Porque hay unos prejuicios instalados sobre el jefe me tiene que maltratar, tengo que sufrir en el trabajo, hay mucho trabajo para hacer para ir modificando algunas cosas. Pero también y tomando ese texto del Capital de Marx es como pensar que el capitalismo o el capitalista es un malvado en todo caso. Y no es así. El sistema capitalista establece modos de producción más efectivas donde se produzca más plusvalía. Pero no siempre tiene que ser maltratando al trabajador. Hay maneras en las cuales se establecen condiciones justas de trabajo que permiten un amplio porcentaje de beneficio para el capitalista. ¿Qué ocurre? Que a veces hay personas que están a cargo de una empresa, empresarios o gente que es desalmada. Gente que no tiene ningún amor por lo humano, ni siquiera por el trabajo. Entonces, igual que hace eso, sería un mercenario en una guerra. que hay grandes personas o grandes empresarios con entramados empresariales importantes cuya política de trabajo no es pisar a los otros, es hacerlos trabajar, es establecer estructuras en las cuales se pueda implicar a esa pirámide de empleados, cada uno haciendo su función, pero pensando más a largo plazo, pensando que no solo quiero explotar desde hoy, quiero ganar dinero a lo largo del tiempo, pero no solo ganar dinero para mí, cuando yo gano más, el otro también gana aunque gane menos y la sociedad también gana. Es decir, que pensando al empleado de otra forma, pensándolo de una manera algo más humano, podemos reducir el absentismo de manera radical. Es bastante fácil, bastante fácil para resolver los problemas y bastante eficaz. Claro, porque la dictadura es la que produce más revoluciones. Cuando hay otros sistemas donde se puede hablar, conversar, acordar y gestionar, cada uno vive su propia vida y acepta su lugar. Pero cuando uno es un dictador y quiere someter al otro, el otro al final se alta de sometimiento y viene y luego gestiona tú eso. Las guerras siempre son terribles y no sirven para producir o crecer, sirven para destruir. entonces, en el ámbito empresarial, nosotras como psicoanalítico, como psicoanalistas especialistas en ese entorno de trabajo, podemos ayudarles a las empresas a ser mucho más efectivas y a trabajar para su crecimiento, no a trabajar para el conflicto y la guerra, que eso es lo que muchos están haciendo y por eso tantos malos resultados empresariales y de gestión de las personas, pero se debe a una maldad en ciertos estamentos de poder. Bueno, y de ignorancia también. Bueno, seamos más benévolas con ellos y aportémosles un saber que todavía no tienen al respecto. Si desean contar con los servicios de un coach psicoanalítico en su empresa o quieres iniciar tu coach psicoanalítico para ver cómo puedes potenciar tu capacidad de desarrollo profesional, puedes llamar al teléfono 9155 96436 o en Málaga al teléfono 610 86 53 55 Muy bien, les esperamos el próximo día. Un abrazo a todos. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto está radio Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.